Hicimos, básicamente, modificando otra dimensión de lo que es esa norma social, que es lo que tiene que ver con los modelos de liderazgo, porque al final son una dimensión específica de esa estructura organizacional, de lo que ocurre y de lo que es normativo dentro de las organizaciones. Teníamos diferentes modelos de un hombre directivo, y como un modelo de dirección de hombre menos estereotípicamente masculino, más orientado a normas socioemocionales, de apoyo, etc., versus otro modelo más estereotípicamente masculino y versus una condición control. Y, de nuevo, lo que observamos era que esta influencia normativa social tiene un efecto claro sobre la conducta. En este caso, lo que hacíamos era grupos reales de empresas. Participaron treinta y pico empresas de todo el País Vasco, y lo que hacíamos era que les poníamos en grupo. No sé si os suena el dilema del prisionero, que es una dinámica clásica en economía, en juegos de suma cero, no cero, y lo que se planteaba era ver en qué medida quería cooperar la gente con el resto en cada una de estas condiciones. Y lo que se observaba es que cuando la norma, digamos, de referencia era de apoyo, los grupos colaboraban mucho más que cuando la norma era de no apoyo o era una condición de control. Que generalmente las organizaciones, en términos generales, no es que tengan muy desarrollado todavía esa cultura tan de apoyo. Entonces, era muy parecida la condición de control a la condición de no apoyo.